En marzo del 2008, a partir de la visión de la presidencia de la organización, se inaugura el Complejo Tecnológico Ciro. Instalamos la primera línea de SMT en Venezuela. A partir de esa experiencia, en este año 2012, la directiva tomó la decisión de instalar la línea de SMT más moderna en Venezuela, única en función a su capacidad y una de las más modernas en Latinoamérica. Aunado también a la necesidad y al objetivo que se quería conseguir de fabricar tarjetas madres, se anexa también la parte de THT. La nueva línea SMT y THT consiste de dos tecnologías. La tecnología SMT o tecnología de montaje superficial, la cual consiste en colocar componentes electrónicos sobre una Sprintex Circuit BOA o tarjeta de circuito impreso. Y posteriormente incorporarse a la nueva línea THT o tecnología a través de orificios, la cual pasa por un proceso de soldadura para obtener el producto requerido. Nosotros estamos en este momento a un nivel de cualquier empresa de clase mundial con estas líneas de última tecnología, de un gran volumen de producción, así como también nos permite la independencia a nivel tecnológico, ir verticalizando el proceso productivo, ir más allá del ensamblaje, sino también la fabricación de componentes. Esta línea genera alrededor de 160 empleos directos en dos turnos de producción. Y más allá de la generación de empleo, que es bien importante para el desarrollo de cualquier país, Siragun ha asumido la responsabilidad de desarrollar el talento humano. Y cada uno de los ingenieros que forman parte de este proceso han recibido cursos y entrenamientos de los fabricantes de cada uno de estos equipos que les crean capacidades únicas en el país. Y eso se traduce a futuro en un recurso humano con las capacidades de poder seguir impactando de forma positiva en el desarrollo de fabricación de componentes electrónicos en el país, para lo cual en este momento solo está capacitado el personal que forma parte de la organización. Mi nombre es Jesús Trocel, estoy en el Departamento de Investigación y Desarrollo y tengo cuatro años aquí dentro de la empresa. Empecé en la primera línea de ensamblaje, después pasé al control de calidad, después pasé al área de replicación de imágenes, después de eso pasé al área de ingeniería y desarrollo donde estoy ahorita. Y ahí lo que hacemos es desarrollar los productos y velar por la programación de nuestro equipo, de que todo el software funcione bien. El Complejo Tecnológico Cidadón es un complejo, si se quiere, único en Latinoamérica, porque congrega distintos procesos de fabricación en un mismo lugar, con una misma ubicación física. Normalmente en países más industrializados que el nuestro existen plantas de producción enfocadas a una línea de producto específica. Nosotros tenemos la particularidad, y por el tipo de mercado que tenemos, de tener en un mismo lugar la fabricación de portátiles, PC de escritorios y todo en uno, con una capacidad de 1.200 unidades por día, para el caso de PC y de 1.800 unidades por día, para el caso de portátiles. Adicionalmente y en simultáneo podemos hacer 400 televisores por día, dependiendo de las pulgadas. Adicionalmente la fabricación de memorias, que podemos hacer 1.000 unidades por día. Y la fabricación de tarjetas madres, que podemos hacer 1.600 unidades por día. Tenemos cuatro procesos productivos en simultáneo, y eso es lo que logra que nuestro complejo tecnológico tenga una particularidad en relación al resto que están instalados en Sudamérica y en Latinoamérica. A través de la nueva línea de producción de CMT y THT, buscamos también la diversificación de los productos que fabricamos a nivel de producción electrónica. Si bien es cierto, en primer lugar, la meta es fabricar tarjetas madres, pues vamos a ir más allá en productos como tarjetas lógicas para televisores, fuentes de poder asociadas a PC de escritorio y TV, así como memorias USB, memorias SD y todo lo que el mercado venezolano pueda demandar. Esto es una de las grandes ventajas cuando unes dos procesos o fusionas dos procesos como SMT y THT. Adicionalmente es las capacidades técnicas que tienen nuestros equipos, que te da una posibilidad de hacer desde productos muy pequeños hasta productos muy grandes, asociados al mercado del cual somos originados.